No me voy a rendir Aunque mi corazón sienta desfallecer dentro de mí Aunque ya no tenga fuerzas para seguir Sienta que el aliento de vida se me va Mi esperanza estará en ti, Señor Porque mi Redentor Mi Redentor, Él vive para siempre Y sé que tú no me dejarás Y siempre me ayudarás Mi Redentor No puedo rendirme Porque sé Esta tormenta pasará No, no puedo rendirme Porque sé Porque sé Que el dolor de mi alma se acabará Porque mi esperanza Está en ti Está en ti Y yo sé Que tú me levantarás Porque sé Que tú me levantarás Porque sé Que tú me levantarás Porque sé que me levantarás Que tú me levantarás Y tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás En las luchas En las luchas En las pruebas Tu nunca me das Tú nunca me dejarás Mi Señor Jesús Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Y en las luchas Sí en las pruebas Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás ¡Suscríbete al canal! En el nombre de Jesús, que es tu Redentor, Él vive para siempre Si Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado ¡Aleluya! No, no puedo rendirme Porque sé, esta tormenta pasará No, no puedo rendirme Porque sé, que este dolor de mi alma se acabará Porque mi esperanza está en ti Y yo sé, que tú me levantarás Porque mi esperanza está en ti Y yo sé, que tú me levantarás Porque sé que me levantarás Y tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Porque sé que me levantarás Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás Mi Señor Jesús Tú me levantarás En las luchas y en las pruebas Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Estudios Adrien